apoyando la campaña de Valdizón. Bueno, tenemos información de última hora, habíamos estado anunciando que a las nueve de esta mañana el Congreso, bueno, recibiría esta solicitud de antejuicio, este trámite que favoreció la Corte Suprema de Justicia para venir e integrar esta comisión pesquisidora. Ya no se llevará a cabo esta acción en el Congreso. El presidente, el diputado Luis Arrabe, el presidente del Congreso, ha convocado para las nueve de la mañana una reunión con la mesa de trabajo para la reforma a la ley electoral, por lo que no se va a conformar la comisión pesquisidora como se había mencionado y manejado a un principio. Esta deberá ser convocada, dicen, con cuarenta y ocho horas de anticipación en una sesión extraordinaria, por lo que se está pendiente de cuándo se va a realizar la misma en el legislativo para conocer el trámite de antejuicio para el presidente Otto Pérez Molina. Una vez más, tenemos entendido que el presidente del Congreso, el diputado Luis Arrabe, convoca a las nueve de la mañana una reunión con la mesa de trabajo para la reforma de la ley electoral, por lo que no se va a estar llevando a cabo esta votación para conformar la comisión pesquisidora que estará viendo si se le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Vamos entonces ahora con más informaciones también. Claro, otra que dejan, la contienda política, hablando de los partidos políticos, bueno, es la ex primera dama Evelyn Morataya, ex esposa del expresidente Alfonso Portillo Morataya, estaba postulada como candidata a diputada del Estado Nacional por el partido Todos. Roberto Alejo, secretario general de esta organización, afirmó que su retiro de la candidatura se debe a cuestiones familiares. Vamos a escuchar lo que decía Roberto Alejos, recordemos que sí, su candidatura también fue muy cuestionada por guatemaltecos. Ella es la que toma la decisión personal, es una decisión 100% personal, la respetamos y lo lamentamos de cierta manera que la vayamos a perder, pero también admiramos que haya puesto en la balanza el tema familiar y que gane la familia y no la política. Las pláticas que se tuvieron con ella y todo lo que veníamos construyendo era totalmente separado de lo que se platicaba con el presidente. Dependiendo de los resultados electorales, que si esa casilla sale electa, quien viene en la casilla de atrás ocuparía ese lugar. Así concluimos este repaso de las noticias nacionales, nos vamos con Alejandro para conocer qué ocurre a nivel internacional. Alejandro, cuéntanos. En un anuncio sorprendente, el Vaticano pues anunció, valga, la creación de un tribunal responsable de juzgar a obispos acusados de encubrir a curas pedófilos con la finalidad de terminar de una vez por todas con estas malas prácticas. Los obispos responsables de proteger a curas pedófilos podrán ser juzgados por abuso de poder, gracias al nuevo tribunal creado por el Papa Francisco en el Vaticano. Se trata de una medida por años reclamada por asociaciones de víctimas. El nuevo órgano judicial estará vinculado a la congregación para la doctrina de la fe, antes conocida como santo oficio, que será la responsable de garantizar el respeto de los cimientos de la iglesia. El Papa ordenó el nombramiento de tutores para las nuevas funciones. Estas personas podrán participar en los procesos penales en caso de abuso a menores y adultos discapacitados por parte de miembros del clero. El Papa prevé un periodo de cinco años para evaluar la eficacia del nuevo tribunal. La FIFA, inmersa en una crisis institucional por casos de corrupción y sobornos para favorecer sedes, anunció que se suspende el proceso administrativo de candidaturas para el Mundial 2026 a raíz de la etapa crítica que vive la organización. La FIFA suspende el proceso administrativo de candidaturas para el Mundial 2026. Esto sucede una semana después de la dimisión de su presidente, Joseph Blatter, por el escándalo de corrupción que sacude a la FIFA y que afecta directamente a la Copa del Mundo. El organismo del fútbol internacional dijo que la decisión se debía a la situación actual y que todo lo relacionado con ese torneo se discutirá en el próximo comité ejecutivo, en julio. Tras esta reunión se conocerá también la fecha exacta del Congreso Extraordinario en el que se elegirá el sucesor de Blatter. A finales de mayo la justicia estadounidense inculpó a 14 miembros de la FIFA y dirigentes de empresas de marketing deportivo. Entre ellos hay cinco latinoamericanos detenidos. Están acusados de haber recibido sobornos por un monto de 150 millones de dólares durante dos décadas. Por lo tanto, los países que hasta ahora se habían interesado por organizar el Mundial 2026, entre los que se encuentra México, tendrán que esperar para oficializar sus candidaturas. Y tras la renuncia del todopoderoso expresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, el suizo Joseph Blatter, surgen nuevas candidaturas para tratar de lograr asumir el mundo de la golpeada entidad. El último en hacer públicas sus intenciones de llegar a la presidencia fue el ex futbolista brasileño Sico. El futbolista brasileño Sico reiteró su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la FIFA, sacudida por un gran escándalo de corrupción. Me gustaría ratificar esta decisión que tomé de esta posibilidad de ser candidato en la FIFA en las próximas elecciones. Sico deberá contar con el apoyo de cinco federaciones internacionales para garantizar su candidatura y pide un cambio de las reglas de la FIFA que, según él, alimenta la corrupción. Estas noticias del deporte ahora con Lorena Quintal. Hablando del mundo del deporte internacional, destacamos los juegos amistosos internacionales. Brasil se impuso a Honduras y los Estados Unidos a Alemania en parte de la jornada de amistosos de esta semana. Veamos. Vamos con encuentros amistosos. Ahí estaba David Luis. Jugaron en Brasil. Este es de un equipo brasileño que contra Honduras ha sufrido, por ejemplo, en Copa América. Pero en este caso no hubo sufrimiento porque Roberto Firmino anotaba el único gol del juego 1-0, ganado el Scratch de Oro. Yo diría Argentina, Brasil y Chile. Bueno, vamos a Estados Unidos contra Alemania. Y estos se enfrentaron en Alemania. El primer gol, Mario Gotze, la asistencia de Patrick Herrmann. En Amsterdam. Hoy jugaba en Colonia. Y observen, Estados Unidos iba bien porque empataba. Ahí estaba Dixkerrand haciendo el gol del empate de Dixkerrand. Para el 1-1 y al 86 Alemania llegaba. Oh, era Estados Unidos el que iba a llegar con este zurdazo que era golazo de Bobby Wood. Y le colocaba el cuadro. Una última todavía. El pase de Jerónbo Aten para Sammy Quedira al travesaño. Y Estados Unidos con otra victoria. Y es así como concluimos con las noticias del deporte nacional e internacional. Nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más en BLM Noticias. No se olvida de donde se viene. Es como nieve. Es tierra y en medio crecer. No se olvida de donde se viene.